El Ministerio Público continúa girando citatorias a periodistas a los que vincula de recibir supuesto financiamiento de la extinta Fundación Violeta. Solidarizarme con la familia de Doña Cristiana Chamorro, Marco Flete, Walter Gómez y todos aquellos profesionales que están siendo perseguidos y a mis colegas que han sido citados en los últimos días. A ello les digo, no tengan miedo. La mejor respuesta que podemos dar como reporteros es seguir fiscalizando al poder. No podemos dejar de hacerlo. Nicaragua lo necesita. En este momento crucial, en esta hora oscura de nuestra historia, es cuando debemos redoblar esfuerzos para hacer buen periodismo, indagar, elevar los estándares de calidad y pedirle a las fuentes que nos ayuden a contar el mundo caótico creado por el poder. Cada acto arbitrario, lo repito, cada acto arbitrario de este régimen lo que hace es ponerlo frente a un espejo. Nosotros no somos los cuestionados, son ellos. Me hubiese gustado encontrar, igual que en este caso, a una fiscalía, así como es de solicita ahora, investigar las historias que durante años los periodistas hemos documentado, desde los escándalos con el abuso de los fondos del Seguro Social, la desviación de la cooperación venezolana, el invento de un canal interoceánico con un empresario chino desconocido, o el enriquecimiento de la familia presidencial, la represión y sus centenares de muertos. Y pese a toda la presión que pueda poner por el poder encima de nuestros hombros, seguiremos haciendo nuestro trabajo, mientras hay un ciudadano que busque contenido para hacerse un criterio. Unas 20 preguntas, hubo un momento en que él se molestó, cuando me preguntó que si quería colaborar, yo vine aquí a aclararlo, no tengo nada que esconder. En un comunicado de prensa, la fiscalía reveló entrevistas realizadas a Alangi del Socorro Moreira en representación de Cebasa, también Ernesto Ramón Varela en representación de Comtex, y la señora Andrea Margarita del Carmen Ibarra, quienes, según las autoridades, brindaron su testimonio, contestaron las preguntas que se realizaron, firmaron el acta y se procedieron a retirar. Para este viernes está prevista la citatoria para directivos del diario La Prensa, el director de Artículo 66 y el representante legal de Ispamer. Marcos Medina, Noticias 12. Sí.